Ah, tú verás Ah, tú verás Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no mirara tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisases de noche Las rejas de mi calle Ah, tú verás Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden crujir tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Ya no hay mañana siempre Eternamente a tu bejera Eternamente a tu bejera Eternamente a tu bejera Hasta el día Que Me muera Me muera Me muera Muchas gracias Yo soy un poco llorona, la verdad